1, 2, 3. Estamos en línea directa con el presidente del CRILU, el consorcio regional de lanas finas del Uruguay, para hablar de su próximo evento y sobre todo del resultado de este proyecto FPTA que acaba de finalizar y que debe haber resultados, sobre todo de cómo ha resultado, cómo ha sido la producción a nivel predial. Bienvenido, Juan, a este espacio. La interrogante está planteada. ¿Cuál ha sido el resultado de este proyecto FPTA? Bueno, muchas gracias. Sí, es muy importante y trascendente para el CRILU porque era una de las patas que nos estaba faltando porque si bien participamos desde genética, la parte de investigación y bueno, la parte de transferencia era algo que precisamos redimensionar y por medio de esta financiación del Fondo de Transferencia de Tecnologías Agropecuarias logramos postularnos y al haber calificado se implementó algo que es novedoso, que es un sistema nuevo de transferencia de productor a productor. ¿Dónde? Intervienen sí técnicos contratados, donde en conjunto con el productor fueron cinco productores CRILU, integrantes del consorcio, que participaron como beneficiarios y ellos en conjunto con los técnicos, si bien tenían muy buenos indicadores todos, eran predios de distinta tamaño, de distinta escala, distinta relacionada a la vacuna y hasta distintos suelos si bien son todos en el norte, lo que se hacía era un diagnóstico de ver que era algún ítem que hubiera para mejorar, para potenciar o levantar alguna restricción y en acuerdo entre productor y técnico lo que hacían era evaluar distintas propuestas y llevarlas a cabo durante un tiempo adaptando tecnologías ya probadas que fueran de fácil implementación o por lo menos que fueran de bajo costo y de alto impacto en los sistemas productivos. Durante estos cuatro años lo que se vino haciendo fue en cada uno de los predios, mejorando esos indicadores que se habían encontrado como mejorables y lo que queremos destacar, no solo lo que hablábamos recién de la transferencia de productor a productor sino que también el tema de que el relacionamiento entre los técnicos, los productores y otros cuando se hacían las jornadas de transferencia y una lástima por el tema de la pandemia no se pudo seguir haciendo presencial in situ, viendo los animales y viendo la aplicación de las tecnologías para cada caso. De todas maneras, este relacionamiento, este intercambio y esta búsqueda en conjunto, discutiéndolo o intercambiando con otros productores y otros técnicos llegar a resultados que mejoran los indicadores productivos y económicos de esas empresas. Juan, un poco manteniendo el espíritu del grupo fundacional de Merino Fino, ¿verdad? Aquel que se iniciara hace 20 años atrás. Sí, sí, sí. El origen es en el año 97 cuando creamos el proyecto Merino Fino y durante 10 años se fue aplicando. Y este caso del consorcio, el CRILO actual, es un seguimiento con algunas variantes y algunos agregados desde el punto de vista de la formación o del tipo de emprendimiento. Se creó un consorcio que era bastante novedoso también. Y bueno, en este momento estamos planificando o por lo menos evaluando con consultoras contratadas por intermedio de ANDE que nos financió la contratación de consultorías para los próximos 10 años de un futuro CRILO o como se llame, pero ya tenemos muy avanzado a partir de diagnósticos, a partir de encuestas, reuniones, referentes regionales, grupos focos. Se viene trabajando muy fuerte en todo esto y en el futuro emprendimiento que sí le vamos a dar cabida a más cantidad de productores que nos están demandando. Y vamos a buscar también no solo mejorar el ingreso económico vía el afinamiento, sino que en conjunto con Iña estamos certificando o creando la imagen de la realidad de tipo de producción en esta zona y con estas ovejas que son a cielo abierto, que son amigables con el medio ambiente, sustentables. Y bueno, por intermedio de la investigación que se está llevando a cabo en Iña del proyecto Rumiar, también vamos a ver el tema de eficiencia de conversión, balance de carbono, emisión de gases de efecto invernadero y correlacionar esto con muchos indicadores que tenemos genéticas y genómicas y esto potenciar el mejoramiento de los animales del futuro que vamos a obtener. Va quedando confirmado con todos estos pasos la importancia no solo productiva, sino económica y además de validar tecnologías para seguir mejorando, ¿no? Sí, sí, eso es clarísimo. Pero además, claro, estamos en un momento complicadísimo a nivel mundial y vemos que el único tipo de lana que se demanda en este momento y que tiene precios relativamente buenos son estas. O sea que estamos confirmando lo que venimos diciendo hace más de 20 años la investigación y el uso de este tipo de lana para nuevas prendas y nuevos usos casuales, deportivos y demás indican que este tipo de lana tiene muy buena aceptación pero no solo por la calidad intrínseca, sino por todo lo que hablábamos recién porque tiene una historia atrás y tiene un balance con respecto a todo lo que es que no altera ni afecta al medio ambiente y que, bueno, todo esto tiene el agregado valor del futuro va a pasar por ahí, no solo por el afinamiento de la lana. Juan, la invito a dejar por acá para no ocupar el espacio que debe tener el evento del próximo jueves, ese evento virtual que dará detalles de todo este proyecto, los resultados del proyecto FPTA y que irá por el canal de YouTube del Critu, pero además a través de los canales cable que retransmiten Charrúa TV y también Porvera TV. Así que dejaremos para el próximo jueves a las 18, tratar de brindar más detalles de toda esta recorrida que se ha hecho a través de la búsqueda de una mejor lana fina permanentemente. Perfecto, sí, bueno, aprovechamos para invitar a todos aquellos que estén interesados en el tema va a ser el jueves 29 a las 18 horas por el canal de YouTube y, bueno, queremos compartir esto de que ya lleva cuatro años estamos hablando del proyecto FPTA el Fondo de Promoción de Transferencias Agropecuarias y en este caso va a ser dirigido más bien a eso pero estamos abiertos desde el CRILU también a todos los productores que estén interesados la junta directiva está abierta estamos en un proceso fermental del futuro CRILU y, bueno, queremos que la mayoría que pueda hacer un aporte o que tenga interés en participar estamos abiertos a eso.